Hola, muy buenos días o tardes, no, ya son tardes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que estén muy, muy bien. Por aquí andamos en la cocina con Melanie, cocinando. No se crean, Melanie, cocina. A veces me ayuda cuando la pongo, pero no cocina. Pero ya tiene que cocinar, sí, ya sé. La tiene que cocinar. Ay, sí, como que te inspiras en cocinar. Nunca cocina. Aquí andamos cocinando el día de hoy. Vamos a hacer un bistecito encebollado con cebolla. Un bistecito asado con cebolla. Ya los frijolitos ya les apagué, ya están. Por acá, por este lado, estoy hirviendo canela. Cocinando, bueno, hirviendo, como se diga. Ay, ya se me nublo la onda esta. Estoy hirviendo canela. Estoy haciendo canela, pues, porque les voy a hacer la receta del agua de horchata de fresa. ¿Receta? Sí, para el canal de cocina. Pero aquí tenemos que dejar que la canela hierva buen rato para que se ponga bien así, bien rojita. Para que hagamos el agua. Tiene que quedar bien rojita. Y ahora tengo ahí un rato hirviendo. Y en eso andamos. Por aquí andamos. Déjenles muestro. Les presumo. No soy bistecera. Le hago la lucha. Le hago la lucha. Miren, compré un pedazo de carne para bisteciarlo porque no crean que ya las mexicanas están bien carísimas y ni siquiera te están dando la carne que pides. Pides bola y te dan quién sabe de qué carne rara. Miren, no está perfecto. Saben que yo no soy bisteceadera. Yo tengo un cuñado que es con cuño carnicero. Y una vez le pregunté, le dije, ¿cómo le hacen para bisteciar? Dije, pues es que allá uno compra a veces la bola de carne y pues quisiera saber. Pues sí me explicó. Dijo que tengo que saber el lado de la carne para saber cortarla y todo. Pero, ay, no me acuerdo bien cómo y cómo todo. Todo el show. Así que ahí le hice la lucha. No crean que son unos bistecotes, miren. Y le puse aquí el cuchillo para que me dé macicés y no se me mueva la carne al momento de estarla partiendo y no me vaya a cortar. Hasta eso que no soy tan tarugilla. Miren, bistecitos. No grandotes, pero como quiera la carne, no, no la comemos entera. Así que yo digo que está bien. Miren. No está tan gruesa. Ahí se va. Bueno, mira, la cebolla, ¿no, mija? Ya se está quemando. La miras y no le mueves. No, quemada, no. Y aquí está la carnita. Ahorita le voy a poner limoncito y sazón y ya. A la lumbre. Miren, aquí está todo el cochinero porque pues ahorita todavía anda cortando. La madera. Siempre les muestro esto y siento que no avanzamos nada, pero si va, avanza poco a poco. Ya ven que todo tiene que ser la medida exacta, si no todo sale chueco. Les voy a mostrar porque me estaban preguntando que cómo van mis matitas de chile, cómo van todo mi plantío. Pues les cuento los avances. Ya mero voy a tener chiles, banana de los amarillos, porque ahorita les muestro las plantitas. Ya está bien grande el de unas plantitas. Esta es la matita de chile serrano. Ya va a florear, miren. Ahí lleva la florecita, por ahí. No la quiero tocar, no lo voy a... Este a hacer ojo o algo y que ya no eche. Y este es chile banana, que es del amarillo, del largo. Este ya lleva el chilito por ahí, miren. Ya va ahí. Y este es jalapeño, también este ya va a florear. Por acá, por este otro lado. Ahí tiene la florecita, también este jalapeño. Y la mata de jitomate, este es jitomate roma, también ya está floreando. Aquí van, miren mis plantitas. Y aquí están las de pepino y calabaza. Estas son de pepino, todas son creo de pepino, sí. Estas son de pepino. Aquí van, ya miren. Estas son las segundas que planté. Las otras ya están mucho más grandes. Estas son las últimas que planté. Que sembré, digo. Porque era semilla, sembré. Y por este lado, tengo unas matitas. Ahí tengo una maceta con cilantro. Que ya, por cierto, ahí va. Ya después les muestro cómo ya van naciendo. Ahorita todavía le eché poquita más tierra porque estaba como muy encima. Y ahí tengo mis semillitas que germiné de limón. Esto es bien tardado. Ya cuando salga el limoncito, yo les muestro la plantita. Todavía no está. Y por acá tengo, a ver si se escucha porque está haciendo airecito. Por acá tengo mis demás plantitas de chile. Ahí van, ya agarraron. De primero estaban como marchitas. Como que sí, como que no. Pero ahí van. Miren estas. Estos chiles. Ya cómo van. Es chile banana. Picoso. Lo agarré que sea picoso. Cuando uno va a sacarle o hasta rellenos con quesitos, están bien buenos. Miren qué grandotes ya van los chiles y están floreando. Aquí están mis matitas de chile. Este es puro chile banana. Nada más ese es jalapeño. Este es jalapeño. Miren este de aquí. Y también ahí ya lleva la flor. Se va a escuchar mucho aire porque está haciendo. Miren aquí están mis plantitas. ¿Esto será calabaza? Yo creo que sí. Estas son las primeras plantas o calabaza y pepino. No me acuerdo si le revolví. Disculpen que no le conozco la hoja. Estas son las primeritas que planté. Ya están bien grandes. Como pueden ver, ya necesita uno ponerlas donde las va a poner. Ya en la tierra o donde vaya a ser. Y aquí están estas otras que también ya después planté. Sembré, perdón. Sembré y ya van ahí. Pero estas son las más grandísimas. Miren qué bonitas. Y estas son unas matitas. Bueno, ahí está. Es de pepino o calabaza. No sé. Y estas son unas matitas de chile. Chile chipilquitín le llamamos. Es un chile bolita. Está bien, bien picoso. Pero está bien sabroso. Y van medias lentas. Pero ahí van. Ahí van poco a poco. Se me es que les estoy echando mucha agua. Porque ya se están poniendo amarillas. Ya no les voy a poner agua. Las matas de chile no son de tanta agua. Se ponen feas. Ahí va mi jardín. Mi sembradío para que ustedes miren. No los tengo en un terreno. Pero pues aquí miren. Yo voy a tener mis chilitos. Así que muy contenta porque ahí va muy bien. Y por acá. Quevencito. Bájate. Te vas a caer. Por acá tengo unas plantitas que puse. No sé si se acuerdan. Una maceta. Se acuerdan que tenía unas plantitas que les dije que salvé de esta maceta. Estaban bien pequeñitas. Les dije. A ver de qué color es la flor. Ya va a florear. Ahora sí. Se acuerdan que tenía ahí el botoncito. Ahora sí ya va a florear. Estas son las pequeñitas que estaban así. ¿Se acuerdan? Chiquititas. Pues ya van a florear para que vean cómo crecen las plantitas. Estaban como estas. Como estas un poquito más grandecitas cuando las puse. Y como les platico. Ahí voy. Ahí voy. Espera. Ahí voy. Ahí voy. Miren qué bonitas. Ya la acomodamos. Ya la estamos. Ya acabamos. Ahí van. Sí. Miren. Ahí acabamos. Ay, hijo. ¿Ustedes ven? ¿Ya acabamos, Kevin? Dice Kevin. ¿Ya acabamos? Ya acabamos. Dice que ya acabamos. Miren, acá arriba ando yo. ¿Ves, verdad? Pero... ¡Ay, tú! Acá tengo la cámara a ver si sí sale, ve. Se me fue la señal. A ver si sale. A ver, ahí te voy, hijo. Ahí andamos, miren. Ahí haciendo la lucha de la vida. Te caíste, dice. Te caíste. Te caíste, dice Kevin. Ahí va quedando. No se desesperen porque sí me preguntaron cómo va la pérgola. Pues ya saben qué lento, pero seguro. Tuve que hacerle muchos cortes a esta madera para sentarla. Que son estos cortes, miren. Este. Por no comprarlas. Ya preparados, pues yo creo que necesito comprar todas las piezas. Las piezas para atornillarlos, por no comprarlos, pues ya le hiciste ahí cortes. Pero ahí va quedando, miren. Poco a poco, lento, pero seguro. ¡Vente, papá! Sácame la escalera de ahí, Wendy. Ahí vamos poco a poco. Ustedes van a mirar aquí todo el proceso lento, pero seguro. Ya después les voy a poner, ya les dije, unas plantitas por ahí, unas macetas floreadas colgando bonitas. Así que se mire bien bonito, bien alegre. Que salgamos para acá, para afuera y se antoje ahí sentarse. Kieven, te me bajas. Te vas a caer, hijo. A ver, bájate. Bájate. Bájate, papito. Te me caes y te me quebras las naricitas. Dame el martí, hija. ¿Ayer qué? Dame el marro, el martí. El marro, porque estamos. El marro. Mira, cállate este. Cállalo. ¿Este? Sí, ese. Yo lo di uno para meterlo más forzadito este. Ya alguien del trabajo dice que le preguntó que cómo estaba, quería ver una foto. Y que su esposa también quiere que le haga uno. ¿Verdad? La esposa de tu amigo que quiere que le haga uno también, le dijo. Sí, se lo va a hacer. Sí, se lo va a hacer. ¿Quién sabe cuánto le va a hacer? Pero se lo va a hacer. Se lo va a hacer. Ajá. Se va a antojar venirse uno a sentar aquí, bien a gusto. Sombreadito, miren, va a tenerlas. No, sí le habíamos dicho que las íbamos a cortar, pero no. No, porque eso le va a dar sombra a las ramas. Le va a dar sombrita ahí. Para cuando estemos sentados ahí. Aquí está hasta para hacer ejercicio, miren. Ah, sí quieren hacer ejercicio con los brazos. No, hombre, se caen. Ah. Me diendo en el codo. Ya es hora porque te vas a ir sin comer y ya está la comida. Ah. No, va a falta cortar el... Otro. Uno más. Salud, papá. Y mis plantitas, pues no dejan de florear. Necesita uno estarlas cuidando estas plantitas porque el gusano, esos animalillos, rastreros, no, hombre. No las acaban si las descuidamos. Esta les dije el otro día que le tomé un gusano. Pues créanme que ahorita está floreando tan bonita. Nada más que ahorita el sol, como que da mucha sombra. Está floreando tan bonita y ya no se ve ruñida. Era ese gusano. Es que me la estaba acabando. Se miraba bien ruñida de las florecitas. Y lo bueno, le di con el gusano. Si no, ya después es bien difícil que la gente dé con el gusano. Como están muy tupidas la hoja y la flor, se pierden. Yo voy a cortar porque después el ruidazo lo sensordes. Ay, qué bonitas van mis plantitas. Ya está aquí la comida. Nada más que pues no viene a comer. Miren, el bistecito asado. La cebollita. Ya le apagué a la canela. Miren, así tiene que quedar cuando ustedes hacen el agua de fresa de horchata. La canela tiene que quedar bien así, bien rojita. La estufa está de un asco pues, pero ahorita la voy a limpiar. Este, aquí están los frijolitos. Les puse chilito ahí doradito para que tengan muy buen sabor. Ya está todo listo. Nada más falta de comer. Las tortillitas. Aquí están ya las tortillas también listas. Bueno, quiero compartirles algo. Ver qué creen. ¿Qué creen? Ya me habían dicho de esto, pero no les había compartido. Así que próximamente, ahora sí les voy a compartir la receta del agua de horchata de fresa. Esta agua queda. Cállense la boca. Es una delicia. Preparen esta agua. Yo ahorita ya la hice la agua. La agua o el agua. Ya la preparé, pero les grabé la receta para que ustedes también la preparen. Esta agua es como la de la paletería que ustedes van a comprarse una nievecita. Van a comerse unos dorilocos a la paletería. Y dicen, yo quiero un vasito de esas deliciosas aguas que tienen en la paletería. Esta receta que yo les voy a compartir de esta agua de horchata de fresa. Es como la de la paletería. Ya hagan de cuenta el mismo sabor. Así que yo les voy a compartir los secretos. Los secretitos que le pongo yo al agua para que quede así de deliciosa. Les comparto. Miren, por lo pronto ya está lista. Así es como se ve. Un poco rosadita porque es agua de horchata de fresa. Miren, aquí ya se van a terminar. Este fue el vasito de muestra para el video. Ya se la van a terminar, pero créanme que... Uy. Tiene un sabor tan delicioso que para qué les platico. Para qué les platico. Mejor les comparto el video. Mejor les comparto el video. Y créanme. Créanme que les estoy dando cantidades exactas de agua, de ingredientes. Todo exacto. Así que a fuerzas les va a salir el agua deliciosa. A fuerzas. No es de que a ver si me sale. El agua les va a salir deliciosa porque yo les voy a compartir cantidades exactas. Pero ya saben ustedes que si más dulce, menos dulce, eso sí, es opcional. Porque muchas personas les gusta el agua que esté dulcecita. Muchas personas no les gusta tan dulce. Eso sí es opcional. Pero sí les voy a compartir exactitud de ingredientes para que ustedes la preparen. Ya saben que cuando yo les comparto recetas, yo les comparto ahí mis tips, mis secretos, cómo yo lo hago y con exactitud. Aquí en el canal de vlogs no les doy exactitud porque yo soy mucho de al ojo. Nada más lo que yo miro más o menos la viento. Pero en el canal de cocina ahí sí les comparto exactitud de ingredientes. Así que estén pendientes. Próximamente les compartiré esa receta y me emociona porque ya me la habían pedido y hasta ahora, hasta ahora pude compartirla. Poco a poco le doy a ir compartiendo todas las recetas que me piden. Pero tengan mi paciencia. Por lo pronto esta ya próximamente ya va a estar lista. Ahí andan las niñas afuera. Porque los niños quisieron salir al trampolín. Y ahorita yo voy a cocinar más bistec porque les dije vamos a comer lo mismo. Pero creo que querían como un sándwich con bistec así asadito, no sé. Pero ahorita por lo pronto voy a asar el bistec porque quería primero hacer el agua para que esté lista. Ya cuando esté la comida pues ya tenemos todo listo. Así que vamos a ponernos en obra a cocinar otra vez. Ya tengo la salsita, tengo tortillas. Esto del bistec no es tardado porque está bien delgadito y bien rápido está. Pero déjenme juntar el cochinero porque siempre que hace uno cualquier receta, por lo más sencilla que sea, se hace un cochinero. Sí se hace cochinero. Por eso hay veces sí tardo porque no crean que está fácil. Pero bueno, ahí les comparto con mucho cariño. Ustedes ya saben. Y pues sí, vamos a limpiar un poquito aquí a una cosa que también les quería dejar saber. Si ustedes preparan el agua de horchata o horchata de fresa, por favor chequen muy bien qué tipo de vainilla están utilizando. Porque yo casi siempre utilizo la misma vainilla. Pero en esta ocasión compré otra vainilla porque no fue en Walmart, fue en otra tienda. Y esta vainilla está más concentrada, está más concentrada esta vainilla. Es imitación de vainilla también, pero la marca varía mucho. Si ustedes preparan esta agua, fíjense la marca, huélala un poquito, qué tan concentrada está. Porque la otra vainilla que yo compraba no estaba concentrada. Le ponían un chorotote y no sabía. Y esta sí, esta sí sabe más y está bastante concentrada. Y yo les estoy dando la receta con este tipo de vainilla. Si su vainilla es concentrada, pues con unas tres cucharaditas tiene su agua de horchata. Pero si no es muy concentrada, pues le tienen que agregar más. Pero si está concentrada la vainilla, con tres cucharaditas tiene. Porque si no, después sabe muchísimo a vainilla. No va a ser agua de horchata de fresa, sino de vainilla, ¿verdad? Ahora, solamente les dejo eso saber. Ahí en la receta también voy a tratar de compartirles todos esos detalles para que les quede perfecta, especial el agua. Y también, si ustedes tienen algún festejito, un cumpleaños o invitados, pueden preparar esta agua. Y los van a dejar con la boca abierta. Se van a quedar como que qué delicia de agua. ¿Cómo la hiciste? ¿Quién te compartió la receta? Así que pueden lucirse preparando esta agüita de horchata, de fresa o solamente de horchata. No le agreguen las fresas. Yo aquí les voy a compartir de horchata, de fresa. Pero si ustedes quieren que sean nada más de horchata, no le pongan las fresas. Solamente de horchata y queda riquísima. Solamente le quitan las fresas. Pero todo igual. Solamente le quitan las fresas. Se pueden lucir ustedes con unos invitados preparando esa delicia de agua. Imagínense. Van a decir, ¿y de dónde? ¿Y cómo sabes hacer esa agua? Pues, cocinando con tina me lo enseñó. Así que ahí van a decir ustedes. O si ustedes quieren decir, ¿qué tal? Si dicen, yo me la inventé. No. Yo les compartí la receta. Acuérdense. Ahorita los voy a dejar. Estoy muy a gusto platicando. Pero necesito hacer de comer. Así que dejen ponerme en obra. Para juntar, limpiar todo este mugrero. Las niñas andan allá midiendo la medida de... De donde van a ir los palitos de la pérgola. Por eso andan allá. Allá afuera midiendo. Bueno, ahorita más al ratito nos vemos. ¿Ok? Aquí ya hice la cebollita. Asadita. Y voy a poner a... Asada, ¿no? Le eché poquito aceite. Y sí es como doradita. Déjenlo, tirarlo un poquito. Porque estamos muy... Muy cercas. El bistec. No me gusta ponerle tanta. Tanta cosa. El bistec está rico así con poquito. Le puse nada más sazón. No me gusta agregarle tanto condimento. Este sazón, limón del amarillo y del verde. En la mañana sí lo hice con limón verde y amarillo. Y quedó bien sabroso el bistec. Sabrosísimo. Bueno, aquí está el aceite ya caliente. Es la cacuela. Voy a dorar el bistec. Bien delgadito. Y hasta aquí subí un poquito. Para no... Para que no dure. No tanto. Ahorita en un ratito va a estar. Traigo los dedos bien manchados, bien rojos. Porque andaba haciendo unas gomitas con chile. Desde cuando tenía ganas de unas gomitas con chile. Y me quedaron los dedos bien pintados, bien rojos. Bien manchados. No hice todo el bistec porque siento que se va a quedar. No hice todo el bistec. Este tal vez lo guardo para una... Una este... Fajitas. Unas fajitas pollo, camaroncitos y bistec. Ay, ya me di idea de otra comida. Sí lo voy a guardar. Unas fajitas que tengan poquito bistec, pollo y camaroncitos. Bien ricas. Me voy a guardar este bistec. Tal vez mañana me las hago las fajitas bien buenas. Con unas tortillitas de harina. Unas fajitas con tortillas de harina. Y su pico de gallo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Ya me estoy dando ideas para cocinar mañana. Sí debe estar bueno. Unas fajitas con su tortilla de harina bien buenas. Y su camaroncitos, pollito. Me salen bien buenas las fajitas. Las fajitas cuando yo hago el sabor. Yo no compro el polvito ya hecho. No lo compro. Una vez sí lo compré, pero está como muy fuerte. A mí me gusta hacer el sazón para las fajitas. Y queda el mismo sabor, pero más rebajado. No tan fuerte. Quedan bien ricas. Las acompaño con una sopa de arroz. Unos frijolitos molidos. Un pico de gallo. Guacamole. Lechuguita picada. Les dije. Lechuguita. Y una salsita picosa. Una salsita de chile así picosa. Así es como yo las... Como yo las acompaño. Las fajitas tal vez sí me las haga mañana. Voy a ver a ver si tengo todo. Creo que sí tengo todo. Y hasta tengo frijoles cocidos aquí. Sí, lloro que sí. Aguacates tengo varios. Sí me las voy a cocinar aquí mañana. No sé si tengo tortillas de harina o tal vez hago mañana. Tal vez me haga unas partiditas de harina. Voy a decirlo por favor. No, no tengo muy poquitas. Son muy poquitas. Tal vez mañana me haga unas tortillas de harina. Para acompañar esta comida. Pero necesito madrugar. Y para hacer las fajitas y para hacer las tortillas de harina necesito madrugar. Sí, porque sí me entretengo siempre. Ya está la comida lista. Por aquí está el bistecito ya. Ay, se ve bien delicioso. Ya calenté las tortillitas. ¿Dónde quedó la salsita? Ya están aquí. Con un aguacatito bien rico. Vamos a comer delicioso. Aquí andamos afuera. Déjenles muestro. Ricky. Estoy haciendo un abono para mis plantitas. Aquí tengo ya revuelto. Un abono para no gastar. Son cosas que uno tira a la basura y sirven de mucho para nuestras plantitas. Crecen muy bonitas. Miren. Este abono es de cáscara de huevo. Y lo que sobra del café. Ya ven que uno pone los... Los esos paquetitos o cupcitos chiquitos en la cafetera y sobra. Es todo eso. Eso uno lo anda tirando siempre. Y esto es muy buen abono para las plantas que si tienen las cáscaras de plátano. También junto con esto todo mezclado. Las cáscaras de huevo las puse primero a secar en el sol que estuvieran bien, bien, bien secas. Y ya después las molí. Y las revolví con esto. Esto lo pueden mezclar con la tierra o ponerle a sus plantitas y se van a poner bien bonitas. Esto yo lo he visto. No crean que yo me lo sé. Sino que he visto videos de cómo hacer abono orgánico para las plantas. Para que estén más bonitas. Para que florezcan. Y se lo voy a poner a mis limones que estoy... Que germiné las semillas. ¿Se acuerdan? Les voy a poner poquito. A ver qué tal. Y ya después les platico. Pero ya está, miren. Así que no tienen las cáscaras de huevo. No tiren el sobrante del café. Si tienen así como yo una cafetera y no tiren todo eso. En vez de que compren en la tienda. Pues miren. Este también lo pueden revolver con la tierra. Si ustedes tienen una tierra negra o así tierra simple. Esto es muy bueno. Lo revuelven. Lo combinan la tierra. Sin abono con esto. Y cállense la boca. Una tierra bien abonada. Ya les mostré en la mañana mis plantas. Pero estos limones los estoy cuidando mucho. Porque como han tardado en salir el retoñito. Han tardado mucho. Ya espero que ya con el abono más rápido. Más rápido vayan creciendo. Como si son un poquito tardados los limones. Me encantaría tener como un vivero para mis plantas. Más rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.